Esto es estilo, de viva lo mío Esto es estilo, de viva lo mío Estilo es competición, a mi sola adaptación En esta city mando yo, abrumo Bajo me revelo, tiro empeño Poco es credibilidad, es deseo Así te lo cuento, mi tiempo siniestro Esto es estilo, de viva lo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!